Y ahorita también estoy haciendo el peo, güey, porque no estoy pedo, pero estas madres pedo a las 3 de la mañana, no manches, güey. El sabritón es como de esas veces que ibas a, güey, yo pocas veces fui al antro, pero de esas veces que ibas a con plan de ligar, güey. Y que veías primero a todas las, como que las chicas sabritón, las que nadie pelaba a las 8 de la noche, recién bañaditas y nada, güey. Y ya después daba a las 2, 3 de la mañana y ya tenías que rifar y dices, ah, pues sí, mija, ya la veías con más, un poquito más de amor, güey. Ya la veías más surtido, más variedad, güey. ¿Qué bolas que trae esa bandita? Bienvenidos a un videazo más. Hoy tenemos un episodio de su programa favorito, el Profeco, para la gente color molcajete, el verdadero aliado del consumidor. Aquí estamos con la pobre Comimay. Traedores, el día de hoy una comparación de estos productos que son los acompañantes de las fiestas. Estas bolsitas de frituras que todos desprecian al principio, pero ya a las 2, 3 de la mañana, todos le dan en su madre ya estando bien pedos. Aquí tenemos los famosísimos paquetaxos. Los paquetaxos de sabritas, hoy tenemos los 4 sabores distintos y hoy los vamos a comparar para decirles a ustedes cuál es el mejor, cuál es el más erizo, cuál es el más chafón. Y ya como pueden ver, cada vez estamos más profesionales aquí en la Pobreco, en la Profeco para la gente color sesina. Ya tenemos aquí nuestro stand, que si ustedes quieren cualquier comparación, aquí ya estamos dándole fe y legalidad. Ya tenemos incluso nuestra basculita, mi May. Ya estamos estrenando basculita, mi Santos, mira. Está bien truqueada, como la de cuando vendía pollo, mi May. Y próximamente ahí andaremos avisando el buen Santos y yo en las redes sociales. Vamos a hacer un Profeco de la gente color cartón con 10 invitados de aquí, mi Santos. ¿Cuántos iban a ser, 10? 10. 10 voluntarios que quieran ir a dar fe y legalidad de que los productos están chéveres, que saben buenos. Andaremos avisando por nuestras redes dónde va a ser la cita y ustedes podrán ser parte del Profeco para la gente color percudido, mi May. Así que nosotros ya vamos a empezarle. Tenemos aquí nuestros paquetajes, como los habíamos dicho. Tenemos el azul, el verde, el morado y el amarillo. ¿Cuál es el clásico, güey? ¿El amarillo? ¿El amarillo fue el primero que salió? El amarillo y si no me equivoco, este es el de los más nuevos, ¿no? El Fleming Hot, que es un poquito más caro. Y pues, ¿para qué les contamos más, bandita? Ya mejor vamos a las comparaciones y a ver cuál es el más perrón. Aquí les vamos a decir cuántos gramos trae cada uno. Vamos a pesarlo aquí en la basculita, a ver si es cierto lo que dicen. Vamos a enseñarles en el interior cuántos trae de diferentes frituras, mi May. Cuál es la variedad que tiene y cuál es el precio de cada uno. Y también vamos a ver si trae más de la fritura barata que de la cara, ¿no? Porque luego te dice aquí qué trae. Trae Doritos 3D. Bueno, los Doritos 3D nada, trae tres piezas, mi May. Aquí todo lo vamos a poner claro, con claridad, mi May. Ustedes van a poder saber cuál es el que les conviene más. Pues ahora sí, mis santitos, vamos a ayudarle a los consumidores que están detrás de esas pantallas y descubramos cuál es el paquetaxo que nos conviene más. Empezamos con cuál, mis santos. El botanero. El botanero es el verde, güey. Paquetaxo botanero. Este viene bien, güey. Trae Chetos Puffs, que son los de queso. Trae Crujitos Lemmy Hot. Trae sus Churrumais. Y también trae aquí los Sabritones en Rodacas. Así dice, Sabritones Rodacas, mi May. Pues aquí son las cuatro variantes que hay en este paquetaxo. El verde, el famosísimo botanero. Tiene sus dos sellos. Dos sellos de exceso de calorías y exceso de sodio. Le vamos aquí con tres. Lo ponemos aquí en nuestra basculera. Ah, ya sé cómo le podemos hacer para que salga exacta, mira. Le metemos aquí el traste. Y ya le restamos lo del traste, ¿no? Vamos a vaciarle todos, todos, todos. Y veamos qué tan perrón viene. Este sí viene bastante amplio, ¿eh? Ni un gramo más. A ver, vamos a hacer aquí nuestros cálculos. 337 gramos. 256. Ah, sí. Viene exactito, mira. La cateaxo viene exactito, güey. Se pasa por un gramito, mi May. Pero sí, en cuanto a peso, sí nos dan los que prometen. Y ahora vamos a analizar ya la... Pues el contenido. Trae un chingo de rueditas, mi May. De las rueditas, pero bien corrientes, güey, ¿va? No, no, no. Hasta están bien corrientotas, güey. Ni siquiera son de las rueditas chidas, ¿va? Bien erizas, güey. Según vienen con chile y todo el pedo, pero no traen nariz de bola, güey. A ver, vamos a probar esta, a ver qué tal sabe. Para mí de este mix es la botana más eriza, güey. Esa de ruedita. Y obviamente es la que trae más, ¿no? La de ruedita es la que te ponen más, güey. ¿Cuál será el Flaming Hot? El crujito Flaming Hot. También es uno de los que contiene el paquetaxo verde. Erizo, ¿eh? Erizo, güey. Mejor que el frujito normal, pero sí está erizón. También tiene sus chetos Pucks. Los clasicotes, los de queso. Está bien. Está bien, güey. Y por último, los churrumais. Bueno. Que el churrumais es el más bueno, pero sí, el que trae menos, ¿no, güey? Como entre churrumais y chetos son los que traen menos, güey. Porque son los más caritos. Pero este sí, no, es de gandalla, güey. Yo creo, a ojo de buen cubero, ustedes lo checarán aquí, bandita. Pero sí trae un 50% de puras rueditas. Y ya lo demás es de fritos, de crujitos, de chetos y de churrumais. Pues vamos a darle, ¿qué será, güey? Vamos empezando. Este es de los más económicos. Cuesta a 45 pechereques, mi madre. 45 pesos. Y te puedes llevar tu botanota. Que ya aquí lo descubrieron. Vienen más rueditas que otra cosa, mi madre. Las abritones rodacas, que le llaman aquí. Y están bastante erizos. Y es del que viene bien copeteada esta bolsa. Así que vamos a seguirle. Y probemos el siguiente. ¿Cuál es, mis santos? El siguiente paquetaxo. El clásico. ¿El amarillito, el clásico? Ahí, güey. El mezcladito, paquetaxo, mezcladito. Y aquí lo tienen. El paquetaxo amarillo, el clásico. Nombrado el paquetaxo mezcladito. Igual tiene su exceso de calorías. Su exceso de sodio, mi madre. Y la mezcla que trae. Esta me gusta bastante, ¿eh? Trae sus chetos bolitas. Que son mis chetos favoritos, la neta. El sabritón, que no me desagrada, güey. Al principio como que todos lo rechazan. Pero es la botana que al final todos se terminan chingando. Unos fritos. No dice cuáles son. Pero me imagino que solo sale el limón. Y los rancheritos. Es una buena mezcla. Vamos a ver cuántos trae de cada cantidad. ¿Cuál pronosticas que traiga más, mis santos? El sabritón. Sabritón, va a que sea el económico. Va a traer más sabritón de lo normal. Pues vamos a vaciarlo. Ahí primero vamos a checar el peso. Este trae 265 gramos. Tenemos 265 gramos y tiene un costo de 45 pechereques. Igual que el otro. Trae la misma cantidad. Mismos sellos. Mismo precio. Diferente mezcla. Vamos a ver de cuál trae más. Y pesémoslo aquí. A ver cuál es el más perrón. Uy, se siente más vacío, ¿eh? A ver si pesa lo mismo. Yo le vacío todo, ¿eh? Todo, todo, todo. A ver cuánto pesa, mis santitos. 3,43, menos 81. Suspenso. 2,32. Sí. Se lo va a traer más. ¿No va a mesir? Sí, güey. Aquí ustedes vieron que lo vacié, güey. Ni una, ni una papita. No, güey. Hasta ni polvito, ¿verdad? Sigue pesando lo mismo, ¿no? Esa madre. 263. Trae aquí... Sí, 265. Aquí lo puedes ver. Lo puedes grabar de cerca, mis santos. Para que vean que no soy ningún perro mentiroso. 265 gramotes. Es lo que trae este paquetazo. En teoría, mi mayé. Porque ya lo pones aquí a la báscula. Y trae 200... ¿Qué mi papi decía? 262. Le falta un cheto, ¿no? Cosa de un chetito. Un cheto, un rancherito, un churrumay. Algo así le hace falta para que traiga. Pues no sé si esto sea como denunciable ante la Profeco, mi mayé. Ante nuestra competencia a la Profeco, güey. ¿Será denunciable o te mandaron a la verga? Y según es tu rango, es de 5 gramos más o 5 menos, ¿no? Y nunca se pasan, mi mayé. Nada más te casiquean con los menos, ¿no? Como gasolinera, mi mayé. En el peso del paquetazo amarillo. Tacho, guaracho. ¿Cuánto combinación? Sí se lleva del punto a la combinación más perrona, a mi gusto, güey. Pero les faltaron gramos. Y vamos a probar aquí la diferente botana. Tenemos el rancherito. Un rancherito bastante cateado. Como que lo traían en el trailer, pero vuelto verga. Se venían a varios kilómetros por hora porque están todos destrozados, mi mayé. Es el único que viene completito. Todos los demás vienen destrozados. Bastante sabritón, güey. Muchísimo sabritón. Ustedes lo pueden checar, mi gente. Vean. Ahí está, mis santos. Bastante sabritón, güey. Muchísimo sabritón. Es la gran mayoría de lo que compone este paquetazo amarillo. Varios chetos bolita. Fíjate que el rancherito. A ver, pruébenlo, güey. A ver si estoy yo. Oye, sabe más culero de lo normal, güey. Voy a pagar mucho rancherito ahí, Pops. O que le hace falta sabor, pero está mejor que el rancherito. Es en el paquetazo, güey. Si lo compras así, normal. Sabe, ahí sabe bueno. Es con el paquetazo, güey. Entonces te echan como las sobras de los rancheritos, como los más culerones. ¿Con caducado? Yo creo que sí, no los culerones. Se los van a echar para acá, güey. El sabritón es de así, no se echan caducado, sería mucha mamada, güey. Sabritón sote. Sí, igual sabe simple, güey. Y por último, el frito de sal y limón. Ah, no mames, la neta sí. Este es muy decepcionante, güey, porque ya no saben tan chido las botanas que te ponen aquí. El sabritón es el que tiene más, es el más culerón. El frito, a mí sí me gustan, güey. Pero igual, como dice el Santos, no sé qué les pongan aquí, güey, que saben más culeros. Sabe a pura tortilla, mi mai. Sabe así a pura, como si agarras una tortilla dura, güey. La mordida, no tiene nada de sabor, güey. Nos falló en el sabor, nos falló en el peso, mi mai. Así que sí le vamos a dar su... Su... Esta es la calificación de este cheto. El de bolsa amarilla, mi mai, que cuesta igual a 45 pechereques. ¿Un refill chuchín o qué? Sí. ¿Pasta bolsita? Están en la segunda... ¿A poco ya te la acabaste, pinche? No. Ah, te iba a decir, no mames, güey. Mis santitos, ¿con cuáles seguimos? Aquí tenemos el azul y el morado. Que el morado, me imagino que es el más reciente, ¿no? El paquetaxo más reciente, el de Flaming Hot. ¿Cuál sacamos, mis santos? El de queso. El de queso, va. El que se hace llamar el paquetaxo quexo. Paquetaxo quexo pa' la diversión, dice por acá. Aquí el contenido es los chetos pops. Vuelven a aparecer los chetos pops, mi mai. Tiene también los doritos 3D. Que esos ya son bien noventeros, güey. Ya no existen, bueno, los venden aquí, güey. Se llamaban los quesabritas, ¿no? No, las quesabritas eran los de bolita, ¿no? Sí, porque todavía existen como que volvieron. Y también tiene los crujitos. Y el queso, los chetos palomitas. Que son una de mis palomitas preferidas, güey. Las que antes eran las puffets. Güey, vuelve a repetir aquí chetos pops y crujitos, güey. Pero, ¿de diferencia? No, con queso, ¿no? No, nada de queso. Ah, el crujito es de... Ya no es de Fly Me Hot, va, sí, cierto, güey. Sí, varía. Vamos a darle, a servirle aquí. Este, su peso es de 208 gramos. Y está más caro que los otros, mi mai. Está a 48 pechareques, 3 pesos más caro. Y trae menos, güey. Trae menos cantidad, mi mai. Vamos a pesarlo aquí en esta báscula que está exhibiendo a los farsantes. Y de por sí, mira, de por sí nos dan menos, mi mai. Güey, esto es puro contenido. Y luego todavía nos están dando muchísimo menos gramos, mi mai. Vamos a servirlo. Con esos güey que sienten que están salvando al mundo, ¿no? Probablemente después de este video yo desaparezca. Sabritas. Sabritas me manda a desaparecer, güey. Digan, no, no, ese güey está exhibiendo, está diciendo muchas verdades. Pero todo lo estoy haciendo por ustedes, mi gente. Mi gente, color cajeta. Vamos a servirlo aquí. También se siente ligerito. 208 gramos. ¿Y cuánto pesa ahí, mis anditos? 2,89. 2,88. Peso exactito, aquí sí. El paquetazo de queso tiene un punto extra por darnos el peso exactito. Tiene igual sus 12 yotes, exceso de calorías, exceso de sodio. Su mezcla ya se las dijimos. Y lo que más abunda, ¿qué será? Ese sí viene más como mezcladito, ¿no, güey? Igual por eso te lo darán más caro, güey, porque sí trae todo. Mira, se alcanza a ver el crujito, se alcanza a ver la palomita de chetos, se alcanza a ver el cheto puff, y se alcanza a ver el dorito 3D. Este sí me latió, güey, la mezcla está chida. Hasta ahorita va dando. Está un poquito más elevado y trae menos cantidad, pero al menos no te roban y sabe chévere. Ahora vamos a probar el dorito 3D, que ya tenía mucho que no lo probaba, mi mai. Bastante mediocre, la verdad, sí, está culerón. Y sabe, sabe erizo, güey, sabe como a... Sabe igualito a los crujitos, güey. Mira, pruébalo a mis antes para que no te miento. O sea, como un crujito igual, así como maíz con queso nada más. Aquí tenemos el crujito. ¿La misma, güey? ¿A qué te ponen la misma? Ahí le dejo un puntito menos, eh. Se está ofreciendo una mezcla, güey. Y el crujito y el dorito 3D sabe exactamente igual. Vamos a darle ahora la oportunidad al cheto puff, que ya lo habíamos probado. Y a la palomita de chetos. Las que conocíamos antes como las puffets. Ah, estas están buenas, güey. Así es, sin perder el estilo, eh. Están perroncísimas. Esta mezcla sí me gustó. Lo único que le pondría un tacho de guaracha serían que las puffets y los doritos 3D saben igual. Pero de ahí en fuera todo está chido, está perrón, güey. Y vamos a seguirle con el último, que es el de Flaming Hot. Y vamos a... Pues ahí, ¿te cabe otra tanda? Le vamos a dar su calificación. Esta tiene su... Su... Y ahorita también estoy haciendo el feo, güey. Porque no es de pedo, güey. Pero estas madres, pedo a las 3 de la mañana. No manches, güey. El sabritón es como... De esas veces que ibas a... Bueno, yo pocas veces fui al antro. Pero de esas veces que ibas a... Con plan de ligar, güey. Y que veías primero a todas las... Como que las chicas sabritónes. Las que nadie pelaba a las 8 de la noche. Recién bañaditas y nada, güey. Y ya después daba a las 2, 3 de la mañana. Y ya tenías que rifar. Y dices, ah, pues sí, mija. Ya la veías con más, un poquito más de amor, güey. Ya la veías más hurtido. Más variedad, güey. Y pues vamos ahora sí con el otro paquetazo. Que es el Flaming Hot. El que está más picante de que todos. Dice el paquetazo Flaming Hot para la reunión. Sí es como de los que más compra la banda para las peditas, ¿no? Este que tiene sus tres sellos. El exceso de calorías. Exceso de grasas saturadas. Y el exceso de sodio, mis maiz. Este es de los más caritos del mercado. Cuesta a 48 pechereques, igual que el de queso. Pero me parece que si trae un poquito más, trae 215 gramos. Vamos a ver si sí nos cumplen. O si nos le están aplicando también como los paquetazos amarillos. Que hasta ahorita es el único que ha quedado mal, ¿eh? En cuanto a los gramos, mi maiz. Vamos a destaparlo. Antes de servirlo aquí, les vamos a decir los variantes que tienen. Es el cheto, el clásico cheto. El 3D. El Doritos 3D. El Tostitos. Y el Sabritones. Todo con el sabor que caracteriza a Sabritas. El Flaming Hot. Vamos a servirlo aquí. No, este se ve picoso. Ya se ve como puede notar un colorcito más tóxico, güey. Si te comes un paquete de estos, tu caquita no va a salir muy sana. Que diga, va a salir a color pigmentado, a rojo, mi maiz. Como si acabaras de guisar un buen pipián. Tenemos aquí 215 gramos. ¿Y aquí cuánto nos marca la basculita, mi Santos? 298. ¿Y menos 81? ¿Cuánto sale mi papi, Luchón? ¿Tú qué eres? 27. 217. A mí le echaron dos gramitos más, mi maiz. Eso sí le echaron un poquito más. Ahí vimos que el margen de error, pues sí, ya se las perdonamos a Sabritas, ¿no, güey? Ya vimos que en uno te echaron tres gramos de menos, pero ya quita que compensan echándote tus dos gramitos de más. En el paquetazo, que es cosa de nada, es cosa de quitar nada más aquí uno de estos aquí, chiquitillo. Tengo que hacer como uno de estos, mira. Acá, chiquitito nada más. Sigue igual, a ver si bajó. Tengo que hacer como un, así uno de estos, ¿no? Tiene que ser dos gramitos. Ok, el que abunda más son estas madres, que son las más erizas, güey. ¿Cuál es el Sabritón, no? El Sabritón de ruedita, güey. Sabritón Flaming Hot. Que la verdad está bastante erizo. Y estos, los tostitos que son como los más fresones, pues viene uno de cada 100, mi maiz. Casi no se ven aquí tostitos, güey. Hay puro Sabritón, vamos a probarlo. Bastante liso, mi maiz. Bastante lisote. A ver, el Dorito 3D. Está picocito, güey. No sabe igual, sabe como a tortilla, pero con más picante. Y, por último, el tostito, que ese se me hace que va a saber más, perdón. El tostito está bueno, mira. Si le toca aquí al Dorito Flaming Hot, mis santos, mira, si quieres probarle. Está chido, ¿va? El tostito está bueno, güey, la neta. Pero es el único, mira, ahora pruebe el Sabritón, mi maiz, para que también le pruebes de todo, güey. Ahí sí, está bastante liso, mi maiz. Ahí están picocitos, ¿sabes, verdad? No, no sabe nada, ¿va? Sabritón sabe, güey. Sí, no sabe nada. La neta, el único de ahí que se salva es el tostito, güey. Sí tiene buen sabor, está picocito, está chévere. Y, como los demás, la mezcla viene 50% de estas madres, que son las que ocupan más espacio. Poquitos chetos, poquitos, muy, muy pocos tostitos. Y hay algunos Doritos 3D, mi maiz. Tenía gramos de más, pero en cuanto a sabor sí queda de ver, porque lo único que vale la pena es el que tiene menos, güey, el tostito. Así que... El cheto también está chido, ¿va? Eh, vamos a probar este último y le haremos nuestro veredicto aquí en el pobreco, el profeco para la gente color caguama. Para que ustedes sepan cuál es el más perrón de todos estos paquetaxos que te venden en cualquier tiendita de la esquina, mi maiz. La edificación le damos, uh. Ahora sí vamos a ver cuál de todos estos paquetaxos que tenemos aquí es el que nos conviene más para disfrutar en la pedita, mi maiz. Hay un personaje que me llama mucho la atención, güey, en las combis, que es el güey fresón de combi, güey. El mamón. El que te mira para abajo, que dice, no, güey, yo no la uso una vez a la semana el día que no circula mi carro, güey. Yo no estoy en buro de crédito, güey, yo tengo otro estilo de vida, güey. Ese güey te ve para abajo, mi maiz. Y este güey fresón lo reconoces desde antes de subir a la combi. ¿Por qué? Porque todos vamos avanzando en la fila para subir. Es el mismo procedimiento para todos. Vas avanzando, te toca subir, ves un lugar, te sientas a la chingada. Pero el mamón de la combi avanza junto con la fila, mi maiz. Va avanzando, va avanzando. Y a la hora que le toca subir, solo pone un piecito arriba de la unidad. Se asoma. Y dice, no, yo me voy a la siguiente para escoger mi lugar. ¡Ah, mamón! Si no es avión, culero, es donde te toque, güey. ¡No mames, güey! Para escoger mi lugar, dice el mamón, güey. Bandita, pues aquí tenemos estos diferentes paquetaxos, mi maiz. Que son la botana más vendida en las pedas. Es lo que puedes encontrar en cualquier Oxxo, en cualquier tienda que cierra tarde. Y aunque no son los mejores, pues sí te sacan una puro cuando quieres botanear. Pero la neta, mi maiz. La neta, antes de decir los resultados y cuál es el mejor paquetaxo. Déjenme les digo que con esto te gastas, que será como 170 bar, 180 bar más o menos, güey. Un poquito más de 180 baros. Y si te compras, mejor, unos 2-3 kilos de pierna y muslo, mi maiz. Si quieres acá alimentarte en la peda, güey, te vas a comprar acá tus 3 cuartos de bistec, güey. Y luego tendrás más sabroso que con estos sabritones. ¡Ah, mi gusto, mi maiz! Para mí están bastante caros para lo que trae. Porque sí trae pura botana, que no es de la chida, güey. ¿Por qué no te ponen aquí tu rufla, mi maiz? Tu sabrita de limón, güey. Acá tus... Ah, si los doritos nachos, ¿no? Te echan aquí todo el cascajo, mi maiz. Y todos los que no se venden. Yo creo que por eso han de saber pulerones, güey. ¿No? Los que no se venden así normal, güey. Se los han de vaciar. Con una bolsita, se los han de vaciar en el sabritón. Pero vamos a dar el veredicto y vamos a ver cuál es el que más nos conviene. O el que, a nuestro gusto, es el que más nos latió. Le dejamos hasta el final. Pues este, no, güey. Que es el más decepcionante. Y que en esta ocasión nos robó un poquitillo. Pero ya vimos que en este pedo de sabritas. Porque todavía de este lado nos compensó con dos gramitos más. Este paquetaxo, ninguno te sabe a ni una chingada más que los chetos bolitas. Este lo ponemos en el último lugar, mi maiz. El paquetaxo amarillo. Después tenemos aquí nuestro paquetaxo verde. Que es el que tiene la mezcla de chetos pops, crujitos flaming hot, churrumáis y sabritones. Este lo ponemos en el tercer lugar. Pues también no tiene el único que vale la pena. A mi gusto son los churrumáis y igual y los chetos pops. Y el crujito flaming hot como que no la trae, ¿no? Si es uno que dice, no, este es el de... Bien forzado, güey. Esa botana no sabe chido, güey. ¿Para qué le echa su flaming hot? Es el tercer lugar. Aquí vamos a decir cuál gana estos dos. El paquetaxo morado o el paquetaxo azul. Y a nuestro gusto, el paquetaxo que vale más la pena. El que nos conviene más y que tiene un poco de variedad más chingona. De todas estas mezclas de botanas. Sería el paquetaxo... El azul, mi maiz. El azul es que se lleva el premio. El paquetaxo azul, que es el famosísimo de queso. Porque los chetos que tiene están chidos. Las palomitas, los crujitos y los doritos saben igual. Pero creo que es el que se lleva un poco más el premio. Porque es el que trae más variadito, ¿no? Ese sí se siente como un paquetaxo, güey. Trae un poco de todo. Trae bastante sabor. Y este también sabe chido, güey. Pero lo que nos latió es que estos chetos... No, los sabritones. Los sabritones de Flaming Hot que están como de rejita, güey. Yo creo que hasta acá trae puros de esos. Y es el más caro, además. Y la neta sí nos queda bastante a deber en cuanto al sabor, mi maiz. Ustedes ya saben, esto fue el Profeco para la gente color Caguama. El pobreco que estaremos trayéndoles aquí. Pues frecuentemente, no semana con semana. Pero sí, las veces que sean necesarias. Y si ustedes quieren que comparemos algo aquí. Si quieren que traigamos diferentes tipos de productos. Aquí ya tenemos nuestra vasculita. Cada vez sí vamos a ir metiéndole más. Para que ustedes, los consumidores, se vayan más contentotes, condenados. ¿Quién los quiere más que nosotros aquí en este canal? Nosotros los pasamos a retirar. Les dejamos aquí un par de videos para que sigan el maratón. Uno de ellos es mi especial. Especial de comedia. Estándop con certificado de humildad. Para que lo vayan a ver. El primer estándop grabado en la calle. Se los dejo aquí de este lado, mis santos. Y de este lado les ponemos otro pobreco. Para que ustedes lo estén disfrutando ahí en su casita, mis maiz. Y también, bandita. Si ustedes no están de acuerdo con lo que decimos aquí. Váyanse mucho a la... No, es cierto. Comenten. Comenten aquí. Comentenos. ¿Cuál es el que les late? Para saber la opinión de la bandita. Igual esta es la opinión impopular que le dicen, mi maiz. Como le dicen los chavos. Suscríbanse, toquenme la campana. Porque si no me tocan la campana, no les avisan cuando hay nuevo video. Y ya que llegaron al final del video, pongan el hashtag. ¿Cuál será? ¿Hashtag? Este... ¿Qué será? Unos totis, ¿no? Hashtag unos totis. Para que la neta no nos conviene tanto. Para que sepamos que llegaron al final del video. Y como muestra de agradecimiento de que se lo echaron completo. Les vamos a dar un corazón ahí en su comentario, mi maiz. Aquí estuvo el Pablo Luchón también. Tragando botanas al igual que el Chuchín. Atascados en botanas. El compasándose en la ingeniería. Y recuerden que aquí siempre se le echa significado de humildad. Y somos los verdaderos aliados del consumidor, mi maiz. Vámonos. Y usted, no se deje.